Vaya corazoncito Tu no podrás amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Aquí en Colombia estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Amor te pido que, nunca te olvides de Este negrito que, siempre has de recordar Me vas a olvidar ahora que tengo billete Siempre has de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás Linda mujer, siempre has de recordar A la ley, a la ley, a la ley, a la ley Yo te recordaré Siempre has de recordar A este negrito que, este negrito que nunca te olvidará Siempre has de recordar Oh, no, no, linda mujer Siempre has de recordar Llegó lo bueno ¡Oh, no, no, linda mujer! Hey, pa! ¡Por el fr cable! Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Este negrito que Siempre ha de recordar Que con cariño Nunca te olvidará Siempre ha de recordar Alale, 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 alale Nunca te olvidaré Siempre ha de recordar 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 Oh, no, no, no Lita mujer, lita mujer Lita mujer Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Este negrito que Nunca te olvidará Siempre ha de recordar Nunca te olvidará Nunca te olvidará Nunca te olvidará Siempre ha de recordar Siempre te besará